Más de 3 mil paisanos y también ciudadanos recibieron atención e información sobre sus derechos y servicios a los que pueden acceder en su estadía en el país y en el extranjero como parte del operativo de verano Héroes Paisanos. Este operativo inició el pasado 18 de junio allá en la comunidad de Chichimequillas, precisamente aquí en el municipio de Silao, uno de los poblados de esta demarcación con mayor índice de migrantes que trabajan y radican allá en la Unión Americana y por supuesto en otros países. El titular de la dependencia, Fabio Caudillo Baladez, comentó que a partir de esta fecha se instaló un módulo de atención e información en el jardín principal, en donde la Unidad de Atención y Servicios al Migrante y sus familias ofrecieron asistencia y atendieron las necesidades y solicitudes de personas migrantes y sus familias. Estos radicados tanto en el municipio como en la Unión Americana, en un paso o estancia por la localidad, así como también jornaleros agrícolas que vienen a trabajar al agro silauense. Destacó que a través de este módulo, pues se entregó información sobre los derechos y áreas de atención a las que pueden acceder los migrantes en su paso por el municipio y también estadía en el mismo, así como en el trayecto a los Estados Unidos con líneas de emergencia y ayuda, orientación de trámites y servicios a los que tienen acceso en el exterior. También, pues, lo que es el tema del envío de seguro de dinero a familiares, trámites en consulados, homenaje de casa, requisitos y trámites para ingresar a México, entre otros. Una atención verdaderamente importante ofrecida a través de este operativo de verano Héroes Paisanos aquí en el municipio de Silao.